La Universidad Tecnológica de Tlaxcala fue sede de la Olimpiada Mexicana de Ciencia y Tecnología de la región Centro-Pacífico del país, en la que participaron 130 prototipos de escuelas de educación media superior y universidades de los estados de Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Monterrey. El secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, reconoció la importancia de estos encuentros que fomentan no solo el desarrollo de conocimientos, sino también de habilidades sociales. Por ello, invitó a los participantes a sumarse a la Olimpiada STEM Tlaxcala, como coach de los equipos que participarán en la ajusta de conocimientos que organiza la CEPE. El pasado 21 de junio, hace apenas dos días, presentamos la Olimpiada STEM para Educación Básica y Media Superior. Esta Olimpiada, que es con enfoque de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, busca formar que más niñas y niños busquen el camino que ustedes ya encontraron. En su oportunidad, el rector de la UTT, Moctezuma Bautista Vázquez, señaló que desde esta casa de estudios se tiene un fuerte compromiso con la formación de las y los universitarios, no solo en el rubro de las ciencias, sino también en el desarrollo integral de los jóvenes. Quiero agradecerles a los jóvenes, a los equipos que hoy, a través del perfil técnico-científico-tecnológico, vienen a competir de una forma sana, de una forma institucional, demostrando los conocimientos que en las diferentes instituciones, los conocimientos que en los diferentes niveles educativos, se desarrollan en pro y en beneficio del Estado, de nuestras comunidades. Es importante que abracemos, no solo que egresen futuros técnicos superiores, ingenieros, sino que también necesitamos buenos ciudadanos, pero que a través del conocimiento podamos resolver grandes de las problemáticas que se viven en nuestro Estado, que se viven en nuestras comunidades. Por su parte, el coordinador estatal de la Olimpiada Mexicana de Ciencia y Tecnología, Kevin Chelguanci Romano, informó que en esta justa se busca fomentar la sana competencia y el desarrollo de habilidades, pero con un objetivo común, que es ofrecer soluciones a diversas necesidades sociales. Es un evento en el cual nosotros buscamos promover, a través de todas nuestras fases, la ciencia y tecnología, a través de una competencia sana, a través de que ellos puedan poner en práctica lo aprendido en el aula, y que también ellos puedan desarrollar habilidades emocionales, habilidades sociales, ya que estos eventos no nada más es ciencia y tecnología, también se busca fomentar el turismo, la parte del desarrollo económico, y sobre todo crear una comunidad en la cual nos podamos ir apoyando. Este sábado se anunciará a los ganadores de esta justa, quienes participarán en la Olimpiada Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 2023, realizarse del 16 al 18 de noviembre en Tlaxcala, donde se tiene contemplada la participación de diferentes países de América Latina. Para Aura Noticias, Ana Sánchez.